Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al acto inaugural del XII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México. Preside de este acto el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El licenciado Mónico Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. El doctor David Manuel Vega Vila, auditor superior de la Ciudad de México. Damos también la más cordial bienvenida al doctor Elías Huertas Cijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. El licenciado Salvador Ortega López, ombudsman empresarial y presidente de la Delegación Oriente de la Coparmex en la Ciudad de México. Nos acompañan también la maestra Iliana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y el maestro Juan Luis Gómez Jardón, también consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Damos también la más cordial bienvenida al contador José Francisco Alcántara, contralor general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del InfoDF. La contadora Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México. A continuación, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos, saludo con muy especial afecto al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, al doctor Francisco Apuña Llano, comisionado presidente del INAC, a la doctora Perla Gómez Cañado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a todos los integrantes del presidio y organismos autónomos que nos acompañan y, desde luego, pues, a los distinguidos asistentes. En representación del doctor Enrique Graue Víquez, director de esta máxima casa de estudios, es un honor para mí compartir con ustedes unas breves palabras de bienvenida para el acto inaugural del relevante evento que hoy nos convocan. Permítanme, en primer término, agradecer a las y los organizadores de este Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, que tiene ya una larga tradición de México, así como reconocer la importancia que representa el esfuerzo para abrir un espacio de reflexión en torno al fortalecimiento institucional de los mismos, especialmente en estos momentos por los que atraviesa nuestro país. Hoy en día, resulta evidente que la concentración de la riqueza entre unos cuantos, el alarmante incremento del número de personas que viven en pobreza extrema, así como factores relacionados con el género, el origen étnico y ubicación física de las personas, han generado un efecto debilitador para el desarrollo humano de un alto sector de la población en nuestro país. Este elemento debilitador, que desde luego constituye y esté integrado por una serie de violaciones a los derechos humanos, afecta directamente las exigencias de la dignidad, libertad e igualdad humanas, difuminando así el acceso y pleno goce que todas y todos deberíamos tener al ejercicio pleno de nuestros derechos. En esta lógica, resulta necesario que los organismos públicos autónomos encaminen las tareas que les han sido encomendadas, con independencia de voluntades personales o políticas, al fortalecimiento de la cultura cívica, los derechos humanos, la rendición de cuentas, así como a una cultura democrática. Considero necesario poner el acento en un análisis exhaustivo sobre el papel que los organismos que hoy aquí convergen deben asumir para la transversalización de los derechos, así como la vuelta de tuerca que representan en la generación de políticas públicas encaminadas al empoderamiento ciudadano, la no discriminación, la rendición de cuentas y la apropiación del espacio público. La Universidad Nacional Autónoma de México, como actor esencial de los procesos democráticos y de la construcción de ciudadanía, reprenda su propósito esencial de estar enteramente al servicio del país y de la humanidad, por lo que se congratula de ser el espacio para el intercambio de ideas y opiniones que se expresarán en este Congreso. Estoy segura de que este evento académico institucional incidirá de manera propositiva y proactiva con proyectos de la mayor relevancia para el entendimiento y fortalecimiento de los organismos públicos autónomos del país. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje a la doctora González Contrón. Y a continuación, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dará un mensaje en representación de la red OPAM. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas, a todos. Es un honor de verdad estar en esta mesa, en CECIDI, compartiendo con tan queridos y muy apreciados amigos, compañeros, todos titulares o titulares de órganos constitucionales autónomos de este país. Y en realidad, las palabras que se pueden hacer para defender estos eventos o para defender la continuidad de esta red, es precisamente que en estos momentos y que la democracia mexicana, tonificada por las nuevas circunstancias que la vorágine de la tecnología y la evolución del mundo, evolución, digase así, con independencia que para algunos, en contextos no tan distantes, tengamos involuciones efectivas en términos de democracia. Y también nosotros, por qué no decirlo, los propios avatares que encima como país tenemos y como sociedad inmersa en un proceso de cambio y de dificultad. El mundo está convulso y los países lo resienten, las instituciones lo resienten y ahí es donde se prueba y yo creo que la prueba democrática de alta intensidad la estamos viviendo ahora. Por esa razón, si esta red lleva años ya provechosos, fecundos, sin duda, primero para hacer saber a todos por qué había la necesidad de organismos constitucionales, organismos autónomos para defender derechos fundamentales, para tutelar derechos específicos y otros genéricos pero en complemento. ¿Por qué era necesario partir de esa impresión de la vieja escuela política en que sólo era el firmamento político, era solamente los tres poderes del Estado, los clásicos y los convencionales? ¿Y por qué tendrían que venir esta colección, este elenco de instituciones autónomas que no fueron bien recibidas por muchos, que todavía siguen siendo mal vistas por otros y que no faltan, y es lo peor, en estos días, recientes apreciaciones, me parece que carentes de peso y de sentido efectivo, que con mucha facilidad nos acusan de bultos o de ser simple y sencillamente, vamos a decir así, nuevas fórmulas para gravitar en la espalda de los contribuyentes a través de la asignación de presupuestos para estas instituciones. Quienes no entienden, y es lo penoso porque algunos se dicen ser expertos de alta política, que el Estado democrático se complejizó y que no es posible que los tres poderes públicos clásicos, que siguen siendo los órganos troncales que sostienen al Estado convencionalmente hablando, hagan lo que tienen que hacer sin que vengan estos otros órganos constitucionales que vienen a revisar precisamente y a modificar, según procedimientos específicos de corrección, de supervisión y de incidencia, los procedimientos ordinarios de los parlamentos, los procedimientos ordinarios que el Ejecutivo y su enorme administración tiene a fin que hacer, y los procedimientos diferenciados que el Poder Judicial y sus juzgados y tribunales llevan a cabo. La mejor defensa de la autonomía de las instituciones públicas radica en la oportunidad en México, enorme país, con un elenco tan grande de instituciones públicas, las nuestras, las de esta red, tan diversas. Sin embargo, la oportunidad lo permite para defender para defender los derechos fundamentales de un país tan amplio, con una población tan grande, con carestías y con necesidades tan evidentes y tan sentidas, con libertades siempre en peligro de extinción o por lo menos de restricción inexplicable. Se requiere una, sí, se requiere un compendio de instituciones especializadas que a través de su expertise hagan posible esa defensa. Y qué mejor que esas instituciones en conjunto aquí, cada año ratificamos y perla siempre tú, llevando esa convocatoria tan activa y tan actuante, para ratificar y testimoniar por qué esto no es un capricho, ni es un oportunismo político, ni es necesariamente una especie de justificación para solamente tener más posiciones públicas, sino porque realmente las tareas que se nos encomiendan son delicadas, difíciles y diferenciadas. Por esa razón, como alguien dijo, y lo dijo el poeta, defender la alegría es indispensable, pues defender la autonomía es absolutamente, absolutamente obligado, obligatorio e indispensable para que la democracia camine. Y solamente así lo podremos demostrar. La democracia, como el movimiento, se dispensa, no se pueden comprobar andando. La constitución se defiende desde trincheras diversas y las instituciones públicas que integramos esta red, el AOPAM. Estamos, yo creo, convencidos que debemos seguir y que hace falta cada año un espacio de recreación para recontarnos lo que hacemos, para compartir lo que hemos hecho, para reconocer lo que hemos dejado de hacer y para también apuntar nuevos retos porque la dinámica del mundo nos puede dejar rebasados de un instante a otro. Muchísimas gracias a todos. Un honor estar con nosotros. Agradecemos sus palabras al doctor Acuña Llamas y a continuación la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dará un mensaje en representación del comité organizado. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo al honorable presidio que nos acompaña el día de hoy, doctor Lorenzo Cordova Viadelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien provocó, lo dice muy bien, esta iniciativa que estamos hoy aquí cumpliendo lo que en su momento platicamos. Al amigo y presidente, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas, gracias por las hermosas palabras y sobre todo, muy cierto, muy cierto se sirve de la necesidad de visibilizar y de venirnos en estos temas de la autonomía. No es menor y siguen siendo incómodas estas instituciones y de eso se trata para quienes quieran hacer algo que ataque el sistema democrático. A la doctora Mónica González Controva, abogada general, hágale llegar nuestra gratitud al señor rector, sobre todo por la distribuida representación que nos envía el día de hoy en nuestra casa, el alma mater de muchas y muchos de los que estamos aquí reunidos. Al señor, al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Al maestro Mario Velázquez Villalda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quienes temáticamente junto con el INE, es que hicieron y lograron esta convocatoria. Al licenciado Mónica González Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y revisión de cuentas, también de nuestra Ciudad de México. Gracias siempre por la actualidad y no menor en la presencia del doctor David Manuel Vera Vera, auditor superior de la Ciudad de México. No solo su trayectoria, sino siempre su compromiso con estas causas en la defensa de las autonomías nos motivan a seguir haciendo estas convocatorias. También saludamos a todos los integrantes de diversos órganos autónomos, al contador público José Francisco Alcántara, contador general de la UACN, al doctor Héctor Pérez Quintó, de la Universidad Nicolaita, que está en su centenario celebrando en este año, la maestra de San Miguel Laferral, también comisione integrante del INFODF, Rosa María Cruz, presidente del Colegio de Contadores Públicos, y quien conoce la génesis también de estos ejercicios, consejeras, consejeros, integrantes de organizaciones civiles, academia y público en general. A nombre del comité organizador del XII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan, provenientes de instituciones públicas y académicas de diversas entidades federativas, así como de la sociedad civil, en respuesta a una convocatoria lanzada el 1 de junio, quienes asisten con el interés de reflexionar, compartir experiencias y presentar propuestas de actuación, en el marco de diversos ejes temáticos que conciernen a los organismos públicos autónomos de México aquí reunidos. Nuevamente, la Ciudad de México tiene el honor de fungir como sede en un escenario nacional completo, que nos obliga a redoblar esfuerzos de la mano de la sociedad a la que servimos, y a tener la visión para vencer mi verso reto y cumplir acertadamente la tarea que nos ha sido encomendada constitucionalmente. Reunir en un mismo escenario durante dos días a más de 20 organismos públicos autónomos, locales y federales, con redes ciudadanas y más de 400 personas participantes para tratar asuntos en común que ocupan un lugar fundamental en nuestras respectivas agendas, nos motiva a continuar con este ejercicio. Desde el año 2003, cinco organismos públicos de derechos humanos emprendieron juntos varias acciones encaminadas a la profesionalización de las labores que desempeñaban, asumiendo el reto de buscar mecanismos de financiamiento internacional que permitieran concretar un programa de trabajo conjunto. El proyecto que se denominó Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos contempló la realización de cinco seminarios internacionales, dos mesas redondas, encuentros con especialistas centroamericanos y europeos, visitas temáticas a organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La Fundación MacArthur y la Comisión Europea reconocieron la importancia y consistencia del proyecto presentado y decidieron apoyarlo, lo cual permitió constituir las redes de educación y defensa de derechos humanos y anitar materiales técnicos de divulgación necesarios, formándose esta iniciativa con el curso de alta formación en derechos humanos que permitió elevar el nivel de especialización de los organismos y facilitar su interacción con otras instituciones públicas y no gubernamentales, además de estachar vínculos con reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Estas experiencias fueron del origen del Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos y alimentaron la agenda de temas como el establecimiento de servicios profesionales de carrera, la formación de alto nivel y actualización permanente de las personas servidoras públicas, la búsqueda de puentes alternas de financiamiento, la consolidación de la autonomía e independencia y la remisión de cuentas, entre otros temas propios de estos organismos y su papel fundamental como contrapeso de los poderes públicos, como lo que les convierte en piedra angular para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho en México. La ruta es gozada, así, en Guanajuato y que sirvió de escenario para el surgimiento de la idea integradora que dio forma a la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, continuó trabajos en Culiacán en 2007, San Luis Potosí en 2008, Distrito Federal en 2009, Aguascalientes en 2010, Mérida en 2011, Puebla en 2012, Pachuca en 2013, Guadalajara en 2014, Ciudad de México en 2015 y Morelia en 2016. Abarcando este año por primera vez, entre las instituciones ambiciónes a un organismo autónomo federal, el Instituto Nacional Electoral, que conjuntamente con el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asumimos el compromiso de organizar el XII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con el tema Cultura Cívica, Ciudadanía Integral y Democracia. Durante este tiempo hemos atestiguado importantes transformaciones en los organismos públicos autónomos y enfrentado retos cada vez mayores. A la par, los encuentros anuales de la red OPAM han sido cada vez más concurridos y nutridos, tanto en la pluralidad de actividades como en los puntos de vista que dan impulso y sentido a los esfuerzos de quienes las integran. Basta señalar que a las 11 eventos realizados hasta ahora han asistido más de 4.000 personas, del servicio público, la academia, redes, organismos internacionales, organizaciones civiles y sociales, estudiantes, medios de comunicación y público en general, lo que se ha traducido en la consolidación de este encuentro nacional. A pesar de los esfuerzos emprendidos desde la autonomía y la sociedad civil, los tiempos que vive México han contribuido a la desconfianza de la sociedad en sus instituciones y ha dejado a las y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones debilitando nuestra cultura democrática. En este escenario es que se inscribe la Propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que hoy es el mismo rector del presente Congreso y que pretende impulsar la articulación de diversas asistencias para atender la problemática existente, la cual se relaciona con aquella que dio origen a la mayoría de los organismos públicos autónomos. Es evidente y preocupante la crisis en materia de derechos humanos, pasando por la ausencia de medios suficientes para exigir la rendición de cuentas al ejercicio de la autoridad, las múltiples expresiones de la discriminación y la marginación de grupos vulnerados, agravadas por los discursos de odio y polarización, el acoso a la libertad de expresión en contraposición con el papel de algunos medios de comunicación, así como los desiguales resultados entregados por los poderes públicos, tal como se señala en la propuesta en cívica. Frente a este contexto, se decidió por parte de las y los organizadores que este Congreso Nacional se dividiera en cuatro bloques temáticos estrechamente relacionados, cultura cívica y empoderamiento ciudadano, como el primero, los derechos humanos frente a los discursos de odio y discriminación, la construcción de redes y sistemas para la rendición de cuentas, y la cultura democrática y la apropiación del espacio público, de las cuales derivan seis mesas de reflexión a desarrollarse por la tarde, y de las que esperamos obtener propuestas y puntos de acuerdo a plasmar en el documento final del Congreso. Las y los participantes, tenemos la misión de construir en estos dos días una serie de propuestas adecuadas que contribuyan a la generación de políticas públicas eficientes, a partir de un diagnóstico trudo y de las pautas antes señaladas. Compartimos en este foro los ejes estratégicos de la propuesta de cívica, verdad, diálogo y exigencia de los asuntos públicos, para lograr que la cultura democrática se consolide y se recupere la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones, siempre con el ánimo de construir un futuro mejor, en el que los organismos públicos autónomos y la sociedad colaboremos intensamente y sin restricciones, para impulsar un mejor ejercicio del poder público. Además de dar la más calurosa bienvenida a todas y a todos, quiero agradecer con el entusiasmo que nos asumieron esta iniciativa a quienes colaboraban permanentemente para la mejor organización de este Congreso Nacional y a quienes nos acompañan el día de hoy. Este 20 y los acuerdos del mismo que resulten será un ejemplo de lo que podemos lograr trabajado articularmente. Finalmente, queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por su hospitalidad y apoyo para la realización del Congreso en este recinto. Las universidades públicas como la UNAM son parte fundamental de la red OPA y es innegable el papel que fueran para la construcción de un país mejor. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras a la doctora Gómez Gallardo. Y por último, el doctor Lorenzo Córdoba Villanelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dará su mensaje y hará la declaratoria inaugural de este 12º Congreso Nacional OPA. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estimados amigos integrantes del Presidium, muchas gracias por la sinergia a la que han involucrado en el Instituto Nacional Electoral para poder concretar este 12º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México. Los organismos públicos autónomos son, se ha dicho mucho, con razón, un producto indiscutible del proceso de democratización en nuestro país. La institucionalización del cambio democrático pasó precisamente por la configuración y paulatino robustecimiento de la autonomía de estos organismos. Se trata de una construcción institucional articulada a lo largo de ya 27 años, que tuvo como objetivo constituir mecanismos institucionales para el control del poder y la garantía de los derechos, dos pilares fundamentales y definitorios de todo sistema democrático. No es casual que el proceso de democratización en México haya tenido como eje la apertura de la política a la pluralidad creciente, el robustecimiento de la competencia electoral, sin duda, el empoderamiento de esa pluralidad en los órganos de representación del Estado, pero paralelamente la sustracción cada vez mayor de atribuciones antes concentradas en el Ejecutivo Federal y que en buena medida explicaban ese presidencialismo mexicano del que Jorge Cartizo hizo una radiografía insuperable, para irlo depositando en órganos civiles del Estado, pero no dependientes del gobierno. No hay prácticamente ningún órgano constitucional autónomo, ya que excluyo a mi alma mater, la UNAM tiene otra historia que se explica centenariamente por sí misma, pero la UNAM ha sido clave, no es casual que estemos aquí, el simbolismo no es menor, en el proceso de democratización, en el acompañamiento del proceso de democratización. Pero, insisto, fuera de la UNAM, en cierta medida hasta la UNAM entra en esta lógica, pero, insisto, por el momento, permítanme excluir a la UNAM, todas las funciones de los órganos públicos constitucionales autónomos, todas vienen del Ejecutivo y todas fueron sustraídas del propio Ejecutivo como una lógica de erosionar ese presidencialismo que poco o nada era democrático, precisamente en la lógica de ir construyendo una sociedad democrática. Nuestro sistema democrático, sin duda, tiene muchísimos pendientes. El ejemplo probablemente más palpable, más plástico en estos días, es de cómo los tiempos, es decir, la velocidad con la que el proceso de democratización se dio de manera diferente en los distintos ámbitos que se requerían transformar para contar con una sociedad democrática, lo es el hecho de que 27 años después de que comenzó el proceso de transformación, en la que probablemente era la primera y más necesaria transformación democratizadora, que era la ruta electoral, 27 años después estamos apenas discutiendo y tratando de instrumentar un sistema para combatir la corrupción. Cuando la rendición de cuentas, en donde la transparencia tiene un componente fundamental, pero evidentemente el combate a la impunidad y la corrupción constituye un pilar indispensable, está apenas, insisto, en fase de construcción. Esto simple y sencillamente para señalar que el proceso de construcción democrática está todavía lejos de poder afirmarse, concluyendo. Estos son malos tiempos para la política, malos tiempos para las instituciones y malos tiempos, hay que decirlo, para la democracia. No es un fenómeno estrictamente mexicano, es un fenómeno global, pero en el caso mexicano evidencia una paradoja que en pocos otros lados es tan dramática. Me parece que ningún otro país en América Latina, por lo menos, y probablemente en el mundo, ha hecho en los últimos 30 años una inversión en su democratización como la ha hecho México. Y no hablo solamente de una inversión en términos materiales, en términos presupuestales, en términos económicos, que es evidente, hablo también de una inversión en términos de una apuesta política como la que, insisto, en las últimas tres décadas se ha venido articulando en el país. Y sin embargo, si observamos de manera comparativa el estado de nuestra democracia en términos del humor público, México es uno de los países de América Latina, en 2015 éramos el que más, hoy ya somos, ya fuimos superados por Haití y Guatemala, como el país en donde la ciudadanía tiene la mayor insatisfacción con su democracia. Es una paradoja no menor. Hoy, la desconfianza parece ser la palabra de orden en la sociedad mexicana respecto de todo lo que sea o que vuela a público, respecto a todo lo que sea o vuela a política, respecto de todo lo que sea o vuela a instituciones. Nunca antes en la historia, la desconfianza respecto de las instituciones del estado había alcanzado los niveles de hoy tiempo. Esto me parece que requiere de un análisis en términos de certificación, aunque tampoco creo que sea muy complicado poder concluir que esa desconfianza en realidad es el resultado de la conjunción de la que, parafraseando a don Andrés Molina Enríquez, hoy son nuestros grandes problemas nacionales. Se trata de problemas estructurales que aquejan a todos los ámbitos de la vida social, incluido el electoral en el que nos movemos, incluido el de los derechos humanos, incluido el de la transparencia, incluida, lamentablemente, también la educación. Se trata de la pobreza, se trata de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad que la alimenta, de la inseguridad que afecta y que erosiona cotidianamente el tejido social. La confusión de estos grandes problemas estructurales constituye un peligroso caldo de cultivo del que se alimenta el descontento, el enojo y la desconfianza. Los organismos públicos autónomos no estamos ajenos a esa oleada de desconfianza que inunda y corrompe todo. Estamos directamente involucrados. Lo que ha ocurrido en las semanas pasadas, a propósito del intenso debate postelectoral, luego de la jornada, que en cuatro estados implicó la renovación de poderes, que está implicando las elecciones no se han acabado, falta la fiscalización y falta la calificación de las mismas por los tribunales, es un buen ejemplo de cómo ese descontento, cómo esa insatisfacción, cómo ese enojo puede constituirse en un elemento de peligro para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Y con esto, por supuesto, no pretendo eludir o deslindar las responsabilidades que eventualmente los órganos electorales hayamos tenido en el resultado de estas elecciones. Justamente en estas semanas, el Instituto Nacional Electoral ha estado haciendo un proceso de revisión de lo que ha ocurrido, de análisis de lo que ha ocurrido, y esta se ha estado traduciendo en una serie de informes públicos que se han venido presentando desde la semana pasada y esta, para explicar por qué algunas instituciones de la ruta electoral, como el control rápido o el TREC en Coahuila, tuvieron un comportamiento aquí. Creo que es importantísimo, sobre todo de cara a 2018, que este ejercicio de análisis, de explicación pública y también hay que decirlo, de autocrítica y de aprendizaje institucional de cara a los próximos desafíos tiene que hacerse. Sin embargo, insisto, lo que ha caracterizado la discusión, el debate público en estos días es un enojo que no podemos obviar, es el resultado, insisto, de esa desobediencia. Como ningún otro órgano del Estado, los organismos públicos autónomos vivimos y dependemos de la confianza. Los organismos de protección de los derechos humanos, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que no tienen mecanismos vinculantes para poder ejercer su trabajo, precisamente dependen de la confianza pública para poder darle fuerza a las recomendaciones que en defensa de los derechos realizan. El Instituto Nacional Nacional de Transparencia, más allá de las atribuciones, de las fortalezas, de los mecanismos vinculantes de los que dispone, es una institución que depende al final del día de la confianza pública. No hablo de los organismos electorales, de la confianza en los organismos electorales depende ineludiblemente la confianza en los resultados de las elecciones que estos organizan y de esa confianza depende la legitimidad de los gobiernos democráticos. No podemos, no podemos no preocuparnos frente a la crisis de confianza que aqueja a las instituciones del Estado y que involucra también a los organismos públicos autónomos. Y no basta una lógica de autoconformismo, autocomplacencia para señalar, por ejemplo, bueno, dentro de los organismos del Estado y los organismos públicos autónomos no estamos tan mal ya sabemos que después del Ejército y después de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando las universidades están por encima de todos, pero después del Ejército y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está el INE. Bueno, no estamos tan mal si nos comparamos con el Congreso, con los partidos, con las instituciones del gobierno, etcétera. Pero como ninguna otra instancia del Estado decía, nosotros dependemos de la confianza pública y tenemos que hacernos cargo de que de cara a los desafíos del futuro, esta desconfianza representa probablemente el principal desafío que tenemos que enfrentar. Se trata de momentos muy delicados de la vida pública porque esa erosión de la confianza abre la vía para la erosión también de la institucionalidad democrática y creo que son tiempos en los que como nunca antes cobrando conciencia de los problemas haciendo una ¿cómo llamarla así? humilde autocrítica de lo que eventualmente hemos hecho mal y que tenemos que corregir pasa la defensa de la vía democrática como la única vía inventada por el hombre como un mecanismo civilizatorio que permite procesar las diferencias naturales del pluralismo y resolver pacíficamente las controversias. Democracia no significa ausencia de conflicto no significa ausencia de diferencias no significa ausencia de controversias significa la existencia de causas institucionales para que pacíficamente las mismas se resuelvan y la convivencia en clave democrática pueda recrearse. Nos enfrentamos el próximo año y perdón el énfasis en lo electoral pero de lo electoral electoral es el piso en el que el resto de los niveles de la democracia se sustentan. El próximo año tenemos el mayor desafío en términos electorales de la historia de nuestro país. Nunca como en 2018 nunca como el primero de julio de 2018 se renovarán tantos cargos de elección popular como ocurrirá el próximo año. Estamos hablando de más de 3.300 cargos a nivel federal y a nivel local que estarán en disputa en las urnas. Hasta ahora la elección en donde la carga política por el número de cargos en disputa había sido la más grande fue el 2015 con 2.190 cargos. Tenemos más de 1.000 cargos que estarán en disputas en las urnas. Y desde septiembre prácticamente la vida pública comenzará a orbitar como si no ocurriera ya desde ahora pero a partir de septiembre con el arranque formal del proceso electoral como nunca la vida pública comenzará a orbitar en torno a las elecciones. Todo me temo lo que haga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo que haga el INAI lo que hagan el resto de los órganos constitucionales autónomos empezará a ser leído inevitablemente en la clave política. Las elecciones constituyen un pivote en torno al cual inevitablemente en democracia orbita la vida pública. Bueno en efecto hay una crítica en torno a las instituciones electorales pero también debo decirlo hay una fortaleza que tenemos que reivindicar de las mismas hay una fortaleza de los organismos públicos autónomos que como lo decía Francisco Acuña pasa en términos de su robustez y fortaleza por la defensa de la autonomía como nunca antes estamos llamados a demostrar a la ciudadanía que el concepto de autónomos que define nuestra esencia institucional efectivamente es practicada y defendida en un contexto repito en el que todos van a querer darle una lectura política a las decisiones que tomemos creo que hay suficiente robustez institucional pero no basta en términos de autocomplacencia con señalarlo creo que el INE está suficientemente estoy convencido de ello está suficientemente consolidado para poder enfrentar el desafío de las urnas en 2018 pero no basta con ello tenemos que cobrar conciencia de que la defensa de la autonomía pero sobre todo la reconstrucción de la confianza es fundamental para enfrentar los desafíos que tenemos en el futuro el informe país de que se sustenta por cierto la incívica revela probablemente con el dato más dramático el desafío que en este sentido tenemos en frente el 72% de las y los ciudadanos mexicanos consideran que no se puede confiar en prácticamente nadie fuera del círculo familiar la desconfianza no es un problema nada más respecto de lo público la desconfianza constituye la gota que mina y erosiona el tejido social en todas sus dimensiones y es en ese contexto en el que nosotros estamos como nunca necesitados de reconstruir la confianza pública en torno a nosotros en torno a nuestro trabajo recuperar y reconstruir o reconstruir si se quiere como decía la confianza es fundamental y eso me parece y este congreso es el espacio privilegiado para poder reflexionar sobre este punto pasa por lo menos por lo menos por dos ejes fundamentales el primero es el que tiene que ver con la necesidad de desplegar como nunca antes una capacidad pedagógica una capacidad explicativa para que en una sociedad que desconfían puedan sembrarse los elementos de entendimiento de lo que hacemos de por qué lo hacemos de las razones por las que hacemos lo que hacemos y sobre todo diluir las expectativas respecto de lo que no podemos hacer el tema no es sencillo el enojo que se alimenta de la pobreza de la desigualdad de la corrupción de la impunidad de la inseguridad de nuestros grandes problemas nacionales de los problemas estructurales en muchas ocasiones se traduce en una demanda para que resolvamos temas que no podemos nosotros resolver y que son el resultado debo decirlo de políticas públicas fallidas la pobreza no ha disminuido la desigualdad se ha incrementado la sensación de corrupción aumenta todos los días y los corruptos no están en la casa la inseguridad es vista cada vez más como algo cotidiano con lo que hay que ineludiblemente vivir y la indolencia y la postración de una sociedad frente a estos problemas es lo peor que podemos como sociedad asumir bueno nosotros no podemos desde los órganos constitucionales autónomos revertir estos problemas y tenemos que explicar por qué y tenemos que explicar cuál es el caos y tenemos que generar una sociedad que a partir de exigencia demande ante las instancias competentes el cambio la inversión de ruta eventualmente en políticas que no han dado los resultados que necesitamos y eso es el siguiente gran eje el primero insisto es la necesidad de explicar de desplegar esa vocación pedagógica que hasta ahora no digo que no haya existido pero ha sido evidentemente insuficiente y la segunda es tratar de remontar esa crisis de confianza desde abajo no podemos permitirnos construir confianza desde arriba somos responsables sin lugar a dudas de las decisiones que nosotros tomemos pero es indispensable tratar y empujar el cambio de una cultura política de una cultura cívica que solamente puede lograrse si miramos lejos es decir tratando de construir una política pública en esta materia de largo aliento de largo plazo siendo consistentes en la misma pero sobre todo pero sobre todo involucrándonos en eso que es indispensable para una democracia multiplicar los espacios y las vías de la participación ciudadana y no estoy hablando solo de la vía electoral la estrategia nacional de cultura cívica me parece que es justamente no digo la solución pero si una ruta para avanzar en ese sentido es una propuesta que formulamos desde el instituto nacional electoral sí pero más en un plano si se me permite de provocación porque los autores de la estrategia nacional de cultura cívica somos todos los órganos constitucionales autónomos que estamos aquí reunidos y también los que no están la construcción de la cultura política solamente puede hacerse desde una perspectiva holística en la que todos asumamos que tenemos una responsabilidad los tiempos en los que la educación cívica por cierto lo del cambio de educación a cultura tiene un propósito incluso lógico la educación naturalmente cae desde lo alto algo se enseña la cultura cívica se construye desde abajo y nos involucra a todos bueno desde el INE hemos empujado esta estrategia sobre tres ejes 60 y tres grandes ejes verdad es decir la necesidad de información que nosotros mismos tenemos que generar para que la discusión el debate segundo gran eje se realice de manera informada y lo más franca posible en tiempos de posverdad esto es indispensable y finalmente exigencia somos una sociedad que exige poco los causes legales los causes jurídicos el ejercicio de los propios derechos marca la pauta para que los propios ciudadanos no solamente exijamos a las instituciones que es indispensable sino que exijamos a nosotros mismos en fin la encívica es y agradezco mucho la oportunidad de que en este en este congreso el tema de la cultura cívica forme parte digamos así central de las reflexiones es asumo la mejor ruta para poder tratar de revertir esa desconfianza que erosiona y lastima a todos en suma creo que me he extendido demasiado y me han encomendado el honroso deber de declarar la inauguración de este evento la verdad como digamos no soy muy procliva las formas de Tepaco si lo es pero permítanme no pedirles que se pongan de pie y sin licencia no, no pedirles al contrario sentémonos todos y simple y sencillamente siendo las 10 de la mañana con 23 minutos del 17 de junio de 2017 permítanme declarar inaugurado formalmente los trabajos de este 12º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos gracias Aplausos